Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo, solo, solo tú, esta mañana me das luz para el sendero y amar Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la mente Entre ellos nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos Todos nos saludan al pasar, como el sol saluda al mar Solo tú, esta tarde me das luz para el sendero y amar Solo tú, solo, solo, solo tú, a mi lado Haces bello lo peor de mi pasado Solo tú, solo tú, solo tú, cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como ahora junto a ti Solo tú, solo, solo, solo tú, noche a noche me das luz para el sendero, mi amor